Mejorar. ¿Se viene o no se viene, querido? Cicuta. Se viene. No le vamos a pensar demasiado, la verdad. Dámela. Toma. Toma. Ahora sí. Dámelo. Dámelo todo. No suena muy bien, la verdad, lo que voy diciendo cuando voy supercargando todo esto, ¿no? Ey. ¿Se vino? ¿Se vino, cicutón? Cuarta arma. Cuarta arma. Uf. Yo pienso que la próxima va a ser sí o sí la trituradora. Estuve ahí. Indeciso, indeciso entre la trituradora y la cicuta, querido. Listo. Ahí ya está. ¿Para qué más trampa? Easy. Que arranque nomás. Facilún. Facilún esto. Facilún. Ahora se supone que... ¿Por dónde activamos esto? Activamos por acá. Se vino. Se vino, querido. Mi miedo es que bajen por acá y vengan por acá. No pusimos ni una trampa si llega a pasar eso. Si llegan a tirar por ahí, pero bueno. Easy. Easy. Y vamos a revolver algún tiro, que la cosa es probar la cicuta, ¿no? Las elijo yo las misiones. Para probar las armas. No, querido. No, querido. Easy. ¿En serio sospechaban? ¿Temían ustedes de que esto se fallaba? No me la contéis. Muy fácil. Había cosas fáciles y después estaba esto. No, 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 no. Muy fácil, Loon. Ey, con la ventaja pasiva esta, que revienta todo. Easy. Lástima que no es de fuego, ¿no? Ni ganas de equiparme un arma de fuego para los cromados. O de agua. Yo voy a seguir con esta. O quizás no. Quizás no, ¿eh? Quizás cambia la cosa. Ah, que tenemos mini jefe. Easy. Toma, toma, querido, toma. Ojo de seguro a este. Cualquiera seguro a pegándonos, en realidad. ¿Te quedás quieto? Eh, ¿hola? ¿Hola? Toma. Hola. Hola. No, sin lo que está pasando, si estoy sincero. No, sin lo que está pasando. Se muere, querido. ¿Será que se muere? ¿Será que se muere, Loon? Gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias. Ojo. Uff. Ey. Hasta te tomo un café, mira. Hasta te tomo un café, es fácil. Ey, ¿se está laggeando o qué está pasando? ¿Se está laggeando o qué está pasando? 100 de ping. ¿Te parece? ¿Hola? 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 Me va 100 de ping. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiene que fallar ahora esto? ¿Te parece? Era muy fácil. Muy fácil la misión. O sea, tenía que laggear. ¿Hola? Se laggea mucho más, ahora. 500 de ping. ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Hola? ¿Puede ser que se está recontra laggeando? F. Es que era muy fácil la misión, por eso. Ya está. No estoy entendiendo qué está pasando, eh. Ayuda. Mi play va a colapsar. No sé si... Ahí se... Para mí es que estaban fallando los servidores, ¿no? Que no me extrañaría, la verdad. Puede ser que están fallando los servidores. Ya que todo el mundo anda laggeado, decimos que están fallando los servidores. Toma, querido. Muy fácil. ¿Vos querés guerra? Toma guerra, querido. Anda. Anda a dormir. Ay, ahí como que se normalizó un poco, ¿no? ¿Qué es? Se va a normalizar. La verdad... Asqueroso. Asqueroso cómo funcionan los servidores del fornique. Te dije, F. Te veo quieto. Boom. Listo. Muy fácil, querido. ¿Vale? Yo no sé lo que está pasando. ¿Pero a ustedes también les funciona así? ¿O solo a mí? Sigue en cero. A mí se murió el loco. Me pasó de 4 a 1.100 ping. Ah, es general. No, entonces problema de los servidores de Epic. Y del fornique. Muy fácil. Muy fácil, la verdad. Gracias por el host. Demonio al seman. Te lo agradezco mucho. No, la verdad. ¿Qué más se puede pedir? 1.160 por 5. Lagueada. Con 500 modificadores. Tormenta de naturaleza. Corrosión metálica. Construimos con metal. ¿Qué? ¿Algo más? ¿Quieren? ¿Algo más quieren? Mil de ping. Listo. Listo. Hay cosas fáciles después a esto.